Seguro Seguro A la sombra verde clara De la torre yo iba a ver Fabricaba mi tal Seguro 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 SHE ¡Aleí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué cuando tú no estás, esa mujer a mí me paga, le gusta verme y llorar? ¡Gracias! ¿ released a video? de invierno ¿Te acuerdas de que llovía mi paragüita yo te rí y el agua de la aguita a ti te llaman que el caliente ¡Amen! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 Con sangre del que te ofenda, tengo que regar tu calle. Con sangre del que te ofenda, si te ha ofendido mi madre, yo me llamo y vivo en verdad, que ya no puedo ubicarme. ¡Ale! 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 ¡Ale!